Llena el alma de contento 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 Ni sé más de mujer, seco a rogar merecer Si se entenderá el cujar, la hipoteca tú me harás Salud, sé para qué cuel Tal vez otro forastero, que hubiera que ir por Perú A seis, seis, tenerá el cujo, con un amor duradero El despertino lucero, todo ese ángel clare Hacen el puente a meter, que ya por ahí pojano A ébana sea como Salud, sé para qué cuel ¿Dónde te has ido? Viene mi vida, ídolo mío Vamos pa' ano y me hipotevan de comer Y yo famoso, te busco al mano en mi desvarío A te salpe, a jepe y me van a perder Recuerdo tratos que dan grabados en mi memoria Si el corazón me abendó y el oliva con mago haré Cuando tú sola fuiste mi dicha, me hice mi morir Me tocaba y te miré, yo te iba, que yo en mi va a ser cómodo Mi angustiada vida enferma busca su caso Me por el pomeco se amando, te cuera no y te Y el ruido agudo de tu ausencia, troncha a pedazo Se cora su mente, se costó a tu vida Al destino con malentía me ha troncado Me mibe, me asaba y cuero y a mi mar Fue muy remoto cuando vivías junto a mi lado Mi moa, le, hoy me hojara, hoy me hojara de poca Sol de mi cielo, luce mi vida lejana amada Y yo lleuna, y yo lleunte a mi amano Ven que te aguardó en esta chusa tan desolada Se hagan a sepo peja en el suja de rojaro Date mi pecho con demencia, con locas ansias Se lleva a rígida, huise ver y me lle Y se muece mi larga vista por la distancia Y se lle eme, la y catubeiva, la y catubeiva, la y catubeiva Si tú suspieras de mi nostalgia, ídolo mío Aunque ya vives en el dominio de todo el río Aunque ya vives en el dominio de todo el río En el dominio de todo el río Música 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 Que todo era mi encanto, ese corazón en el cual Que todo era mi encanto, ese corazón en el cual Al consagrar nuestro tiempo, de flores y de existencia Canto la reminiscencia, en el ejército se mandó a Na topa de Ibollara Soy como aquel hijo yerno, en el calvario desierto Al pensamiento se apretó Murirse rosa, gala del este, son las punteras Tuye mi nueva, se bote te pejeño y mi bebé Y entre los viejos de esas auras cordilleradas Usa premisa o cucuyipada con ella ver Hasta la ocella noble y sencilla como ninguna Se curaje y peo patetar, es como en agua Usa soñada hoy por vosotras, clavo mi pluma Coimero guay, se apena, pues te pece maera Flores solientes, niños del campo y mar sensibles Se alirio minas, se cogen, noita, aguiriré Siempre implorando lo deseado, lo imposible Nacerá el juino, vamos a ingonecer con él Soy candariego, poeta, rante, maga, puntana Nacerá el bebé y humica, huiré, ese año, maito Y es por eso que alguien me llama, huirá, campana Oagún te humilas, ella y cangima, la sed de po Vivir enferma como el muriente sol de ocaso No hay cual, ley, mamá, evasera, seré gober Ya no me sobra la esperanza, ningún repaso Trae una ave, ven el que hubieron de seco ser Con vuestros ojos, con vuestra risa y vuestro aliento Y gato por antes, coinamos a la yepo a la Mi debil a la serie, entonces, hermano, soniendo Ven el bello, a la mujer, a loco, ese corazón Yurumuté para las lluizas en azubas Para oír para el coñetero, ella mollo ya Que le permite ser corazón, meremón de cuba Ope, huivente, acá, baíte, más se apuntan Son el carante, ni pora, ea, copo en jarete Quiero que, pa, peña, sa, y de mí, me llaye, sa, pe Hay tojan, huama, ope, huivente, opa, se quete Se pape guay, se me lloró un mirante ayer un re Me lloró un bitero, se aportó el penteo yo a este va Se pape guay, se me lloró un rato, se me lloró un poco Se me lloró un pego en el pueblo, se me lloró un mar Me lloró un poco que yo a este va ¡Suscríbete! Música Música Fresco pimpollo de rosa, oliente flor galatina, mi amor mi diosa divina, seré en una y pa' y té. Me vente con que ya sé, mi poste de dedicatoria, en señal de una memoria, ese moral juracán muere. Música Con la esperanza perdida, y con esta mezquina suerte, me iré a buscar la muerte, tomo el pan, seré en una y té. Y que a tuja no hay sender, en tu bolliciosa orgía, en el final de mis días, de una misericordia. Música La inocencia de mi alma, no miraba los rencores, sino buscarlo de flores, de ma'era, me meté. La ceja y juino yepe, tu corazón deseñosa, bendigo mujer hermosa, ande por tu vallete. Música Tu maltingino del ser, de otro rejuel partida, humo esa hoja es caída, y me ture hay cohanuá. Andere yujuera, sin tropezón y porcía, paz, amorosa, alegría, con el área y cohanuá. Música No quiero que en ningún tiempo, tu pruebes penas alguna, hasta juro que esa luna, como por ti me la ve. Música Don Andere yujuera, en el jardín venturoso, con tu adorado dichioso, usted se recobiaré. Música Hoy me voy con Pellay, despete, ingüiro ni enigo, sea mujer a la cautiva, Música Hoy me voy con Pellay, despete, y me voy con Pellay, despete, y me voy con Pellay. Música 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 Completa será tu vida, entre las joyas brillantes Y ese caro diamante, de regoza pucuete No llego a panderarte, de los mejores engaños Hace por todos los años, alguien me lo envíe Hace por todos los años, alguien me lo envíe Y si te llega algún tiempo, la despiadada condena Esa pesada cadena, de regoza pucuete Le mando a querandé, de tu dicha ya perdida Si sé mi estrella querida, llego de nivel Si sé mi estrella querida, llego de nivel Adiós florcita lorosa, de mi ideal fecundo Quién sabe pa' en este mundo, ya quién sabe boñander Ay, cobera, mose, bendeciré tu vivir Y te diré al morir, añe muirón de nivel Y te diré al morir, añe muirón de nivel Acepta la momera, ya que sabe, llego a mí A mí venderá, a mí venderá, a mí venderá, a mí me dañó que cerezas Deleja y porté ya tú, llego de igual, sánte, voy a Acepto, vente, tajá, se asusten a mí por tú Guaraje ante la cae, al exami va a ser que te Por algo, por algo y te pegue, y con amor yo ni ve Pero peinado y este, jovema no se guste No hay como ahí ya se estuete, mora, por algo y cué No hay como ahí ya se estuete, mora, por algo y cué No hay como ahí ya se estuete, mora, por algo y cué No hay como ahí ya se estuete, mora, por algo y cué No hay como ahí ya se estuete, mora Música Música Van citando en esta vida se oye de todo un poco Un amante tan celoso enamorado vivía Otra está con su querida pidiendo de su restiro Dijo hoy he recibido una traición de Luis Imposible virgen pura lo que oigo mi señor Mi Dios y mi creador, malético con el múa Con el alma roca y cuba con todo mi corazón Que calumnia sin razón con batería y mohater Es inútil tu defensa porque ya estoy enterado Nando es pecado al cabo, hay cual ande destreza Mire mandamos promesas, ya no volveré a amarte Algún día haz recordarte a condea y chumaré Hoy mené la vecina falsamente secuenciada Ande ven e interesado a procurar mal informarme Con el fin de abandonarme, de prestado gente y de fuera Ande goza la clentera, esta maguita infame Transcitando en esta vida a ellos jugará peor De mojas a barrigor y cruel va a sufrimiento Porque en causa de un cuento tu seré ya no atresante Algún día haz recordarte a condea y chumaré Al cabo de mi sufrimiento que en ese miro gozar Antes de que o rebosar, mejor retirarme a tiempo Antes de que o rebosar, mejor retirarme a tiempo Yo sabía que tu muerte, amo y su sufrimiento Y acude que Paraguay, o Joaquín ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 A ti flor de mi vida, sermática azucena Coro que ya cueteo, adiós de detalle La más triste palabra que en mis labios suena O ángal en el mundo, asesina y paite Y cercanos las flores de mi verde soñado Acá pirupa y tema, un pecebo de mí El raudo torbellino, limpio y malvado Unía y botaba el cuello y tripama a seguir Mi pobre vida enferma, muriente y adormida Maena se fue vuelve, se alajaron Y tu reina terrestre, amada Beléncita Upe nace la hijo y vida, y pota de amando Amame compasiva, te imploro mi azucena A niña, 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 leja el curán de sí No es mi pobre alma, ya sumergida en pena Maesa, poico, o caigo sin Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que mi vida Hoy cobara sacame, manteñón a tu pez Novela de una noche, de luna esclarecida Y en mera muare, ve a tu baje Hoy sigo este sendero, buscando ya de olvido Si me digo, asesina, nacerá como hay Por eso iré cruzando, nos guiaron sin conocido A esa de la no ame, tener esa ya ya Y si mañana recuerda, a este bien perdido Un año que en Aguapulja, me fue a superar Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Ojo, magna y virtúres, a mi tamura Yo quiero que tú borres, mi nombre despreciado A mi humilde, al cuba, acelerar y poseer Que quede para ellos, la carne del pecado Ojo, magna y virtúres, a mi humilde, a mi humilde Al cabo llegó la hora de la noche, me fue a superar Mi suerte, a mi humilde, a mi humilde, a mi humilde Toda la noche a pensar, me dejé semanoja La tofada y mamá, la tofada y mamá, la tofada y mamá Y covenata ya veo, si se ninguno despreciado Que maite, mi humilde, a mi humilde Toda la noche a pensar, me dejé semanoja La tofada y mamá, la tofada y mamá La tofada y mamá, la tofada y mamá Y se corazon me alejó, a uve, me llego en mi Imposible vida mía, merezca, ay, la pase de mi Adiós, la vel de Granada, adiós, Evo, Tifoá Para siempre, no es ya Otro y te consuelo, na Otro y te consuelo, la tofada y mamá Al cabo peinayus, esperanza en el nápe, apuraje y bomba la capa de mi eterno mora y juz. Ay, pota, vire, genu, ma'efa, ayubaje, se enmaracaña, toña, ve, se enmaracaña, toña, ve, se enmaracaña, toña, ve, se enmaracaña, toña, ve, se enmaracaña, y por ahí. Tal vez hoy me la soñe, algún amante de coca, hace ayuda en esta hora, no me sueño inquietar. Pero la juicia ocupa, en esta hora lejana, hay amigo en tu ventana, humildemente no saludar. Pero la juicia ocupa, en esta hora lejana, hay amigo en tu ventana, humildemente no saludar. Música 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 Te dejo a gozar ingrata, tranquila, con otra amante Tereyúculos brillantes, ae, a mi, a mi, a ser Se cua y coné, añe, entende, ponjure, añe, en vacilo A eno a la ilusión que no toca, se posee un líder Mi delirio en ese garcilo, jamás creyó en mi sujera Que ese día pasajera, me mora el juz por Haité A mi promesa de Haité, con anaya o espama A saber o perdonar, mamá, se tos y niñe Algún día no muy lejano, rey, coramos, te salte Dice ñañaba, po' huipe, me mandó a serenje No, mamá, rey, xan, te sé, se põe a, maranga, tuve Loa, iu, a, nem, ora, y cuve, na se posee, niñe, niñe Entre lágrima y congoja De mi alma dolorida Amargado de la vida De lo que la llevo ya Águel noivo y paja Penerera Catalina Se yucasa bareína Nacerá en Juli Casal Con mis pasos vacilando Entre mérito a la penumbra A buscar la fría tumba Que el destino me acabó Para mí ya terminó Aquella dicha ilusoria Que guardaba en mi memoria Agostado de mi fe Con el amor de tu abo Catalina Mi adorada De yucune bien regada De un peregrino Que anguina bailando Haga mi mase y botel Con mis tenes mala suerte Sereno y ganó la muerte O yo ya lo sé con fe A mí que no haré me hacer Al bohemia infortunado O mi baco en el lado O me escapo a la venía O mi baco en el lado A mí que no haré me hacer